Muchas felicidades para este año 2016 que ya ha comenzado y que esperamos le traiga a toda la República Argentina, a todos sus habitantes sin excepción, la felicidad que todos los argentinos se merecen. Y a su vez, por supuesto, para todos los socios, hinchas y simpatizantes de Independiente que encuentren en este año la posibilidad de volver a ser campeones, situación que tanto desean, que tanto se anhela, dado que Independiente ya hace años que no sale campeón. 2002 fue el último título de la AFA con gobierno del doctor Roberto Galano y el campeonato Copa Sudamericana en el año 2010 con la presidencia de Julio Alberto Comparada. Muy poco en los últimos años, pocas alegrías concretas, pero bueno, ahora surge la posibilidad con la reorganización institucional que está llevando a cabo Hugo Antonio Moyano de volver a cotejar en los primeros puestos. Eso sí, Pelegrino, Mauricio Pelegrino, tendrá que adecuarse un poco mejor la táctica a los partidos decisivos porque tuvo muchas chances de jugar Copa Libertadores de América en el año pasado para clasificar para este año y no logró ninguna. Por H o por B ha defleccionado en ese aspecto, si bien logró una impresionante cantidad de puntos en los partidos que él dirigió al primer equipo. Hay un cono de dudas con respecto a las incorporaciones de Independiente que ya vamos a ir analizando, pero también se han ido varios jugadores, se ha reducido el plantel. Particularmente quiero decir mi opinión sobre Piscini. Si se le había hecho un contrato alto es porque el jugador evidentemente estaba demostrando que lo valía. Me parece que dar los jugadores por 18 meses sin cargo y en este caso sin opción resulta inadecuado, sobre todo sin cargo, lo que se trata de sacarse un sueldo de encima y no de ver progresar a un jugador de la casa. Ustedes fíjense cómo se da una constante con Blanco, con Nieva, con Mazola, etc. Jugadores que convierten goles en reserva en las divisiones inferiores y después claudican en primera o no tienen oportunidades. ¿Qué pasa? Bueno, siempre se dicen cosas raras, que anda en esto, que sale de noche, que pararita, que pararín, pum, pam, ¿ve? Evidentemente son excusas, ¿no? Porque no se logra que estos jugadores de las inferiores fructifiquen en primera. Entonces, el trabajo de inferiores también debe parangonarse en el impulso, en el trampolín que deben pasar de la tercera o de la reserva, o de la cuarta a la reserva y reserva primera. Porque si no se logra eso, evidentemente se está defeccionando. Ustedes fíjense que siempre se ha hablado de la cantela de arqueros, ninguno ha triunfado en Independiente. Y el arquero Rodríguez está en una discusión absoluta. Yo tengo mis serias dudas que la gente soporte a Rodríguez adentro del campo de juego. Va a recibir unas silbatinas terribles. Los directivos se están arriesgando a prender un mechero que está echando gas hace 5 o 6 días, ¿no? Porque todo el día está la gente en el Twitter, en el Facebook, en la calle, en los bares, diciendo que Independiente tiene que cambiar el arquero. Y les recuerdo una vieja situación que yo siempre digo, que el arquero de las inferiores de Independiente raramente sale campeón. Raramente sale campeón. Y encima que está Rodríguez, ahora quieren traer a Gabarín. Y más se da que Gabarín, ¿se lo merezca o no se lo merezca? Analicen la historia, directivos de Independiente. Analicen la historia, directivos de Independiente. Santoro, Gai, ¿eh? ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Después quiénes vinieron? Uno por uno se salió campeón como titular con arqueros que vinieron de afuera. Si no, no se sale campeón. Los últimos quiénes fueron, Díaz y Navarro. Ninguno de los dos de Independiente. Para refrescarle la memoria, porque parece que la han perdido. Directivos de Independiente le capaciten con esto, ¿eh? Arqueros provenientes del club raramente sale campeón. Raramente sale campeón. ¿Cómo están nuestros queridos amigos que estamos en una etapa de renovación y cambio? Como decían los radicales, ¿verdad? Renovación y cambio. La página web. Les voy a contar cómo es el tema. Ustedes entran a www.elgrancampeon.com.ar en este momento y están viendo la página www.elgrancampeon.com.ar del año 2015. Y ahí les está indicando que momentáneamente estamos en el blog www.elgrancampeon.blogspot.com.ar. Ahí con un nuevo diseño que realmente ha gustado muchísimo, van a encontrar unos cuadraditos, usted toca arriba del cuadradito y se abre la noticia en una nueva manera de leer las noticias en el blog de Gran Campeón. Paralelamente, por un nuevo webmaster que se llama el señor Daniel Sotelo, estamos haciendo una página nueva de www.elgrancampeon.com.ar que va a ser del año 2016. Esta va a salir a la luz en los próximos días, en las próximas horas, está todavía en preparación. Mientras tanto, ustedes tienen la información al momento en www.elgrancampeon.blogspot.com.ar que va a funcionar paralelamente con la avenida www.elgrancampeon.com.ar El año 2016, que va a comenzar a funcionar en pocos días. ¿Han entendido? ¿Usted entendió, Garnal? Entendí, entendí. Claramente lo estoy pasando al Twitter. Perfecto, perfecto. Lo de ejercicio del periodo de julio del 2014 al 30 de junio del 2015. Realmente muy bien diagramada, muy prolija, con color en todas las fotografías. Y hoy día se muestran las obras que está haciendo esta comisión directiva. Que realmente nos dejan de sorprender, porque es tan amplio el espectro de la vida de Independiente. En Guilde, en Santo Domingo, en el estadio, en la sede social. Bueno, el camping de Quilmes, que seguramente lo van a tocar en este tiempo. No sé, estaba concepcionado. Y tiene que volver a ser bajo la regencia de Independiente. Porque es un lugar que incluso se puede usar en el verano, ¿no? Bueno, asombra también la formación de los planteles de las divisiones inferiores. ¿Le gustó? ¿Lo había visto, Bernal, esto? Lo veo ahora y la verdad que está excelente. Bueno, ahí están con toda la foto del cuerpo técnico con campera blanca. No, digamos, los ayudantes, los asistentes con campera blanca. El cuerpo técnico también con la roja, la campera roja, al igual que los futbolistas. Y después la diagramación de los organigramas. Todo realmente muy moderno, muy prolijo. Es algo que nos llama poderosamente para bien la atención. Lamentablemente no incluye ningún campeonato ni ninguna copa ganada por Independiente. Con respecto a la garganta del diablo número 3, ya está la estructura base terminada. Es decir, todo lo que hace a pisos y a columnas. Falta el techo final. Que de acuerdo a lo que se ha informado, se va a hacer al unísono con la colocación del techo del estadio. No sé por qué. Seguramente será para regularlo. Si bien en la garganta 1 y en la garganta 2 están hechas las paredes arriba del último piso. Todavía no está hecho el techo. En el proyecto original, el techo se apoya en el eje central de cada garganta. Cosa que el arquitecto que maneja actualmente la comisión no ha corroborado. Podría llegar a ser distinto. Pero ahora he visto que en estadios similares, el techo llega a cubrir todo el ángulo. No es que termina o comienza donde estaría la garganta iniciándose. Sino que también cubriría la garganta. Esto evitaría que el agua se filtre por los costados cuando llueve. Están muy avanzados los techos rígidos. Sobre todo en los estadios que vemos en el fútbol inglés. También vemos muy pocos techos de lona. Yo no soy para nada adepto al techo de lona. Me parece que sería perder la identidad del estadio que tiene que tener características. Como el proyecto original de un estadio moderno, contemporáneo, semejante a los estadios británicos. Y con un techo rígido que yo creo que debiera cubrir también la parte de la garganta para evitar el ingreso del agua por los costados. Hay estadios que no tienen, hay desniveles y que cierran parte de los estadios. Veremos también la parte de atrás como queda, ¿no? Porque cuando sopre de costado tampoco tiene que ingresar el, digamos, las partes de atrás de donde están las plateas son muy bajitas. Tendría que tener una parte de cerramiento, una parte de acrílico ahí también para que... Es una cuestión muy analizable el futuro checho que yo creo que tendrían que ver muchísimos estadios para después tomar las decisiones más concretas. Las reitero, en el pomentáneamente estamos publicando todas las informaciones en www.elgrancampeón.blogspot.com.ar ¿Cuándo vuelve la gente de divisiones inferiores a la práctica, a la pretemporada de divisiones inferiores? El 18 de enero vuelven los chicos inferiores a realizar la pretemporada, ¿no? En el periodo de Villa Dominico. Perfecto. ¿Hubo algún cambio en la parte de conducción de los directores técnicos? Hubo cambios, hubo cambios. Volvieron a dirigir a los equipos el señor Pancho Zay y el señor Chivo Pavoni, ¿no? Pavoni va a estar con la cuarta y ya con la novena. Claro, claro. Pavoni va a estar como ayudante de Wenzel, Raúl Wenzel, y Pancho Zay va a dirigir solo a la novena división. Claro, no. Bueno, a finales de año, como vos dijiste, muchos jugadores libres y también tengo entendido que se tomaron un montón de jugadores nuevos, procedentes de las provincias o del interior de Gran Buenos Aires. Claro. ¿Usted qué piensa de Patanelli? Matías se llama, ¿no? Lucas Patanelli. Lucas Patanelli. Lucas Patanelli. Bueno, es un chico que, bueno, le cuento a los oyentes, el chico que lo quiere el Real Madrid. Y la verdad que lo vi un solo partido titular en todo el año. Porque los chicos inferiores juegan dos campeonatos. Una es Liga Metropolitana y la otra es Liga AFA. Bueno, Liga Metropolitana tiene menos jerarquía que AFA. Bueno, Patanelli es titular en esos partidos, no en AFA donde voy a ver yo, sino en Liga Metropolitana. Ahí siempre es titular y, bueno, como le dije, no lo pude ver. En AFA lo vi, sí, y la verdad que entró al segundo tiempo, tres partidos, y no lo pude ver tanto tiempo, pero lo que lo vi... Le comento para el futuro, que usted lo vea y nos haga un análisis. Para el futuro vamos a ver qué pasa, pero por lo que lo vi, mucho no demostró. Por el momento es una incógnita, ¿no? Pero de todas maneras, después podemos leer una nota de un diario español donde se rubrica como un supuesto nuevo Messi argentino. Por ahora no lo vi como nuevo Messi, quizás en el futuro, ¿no? Cuando termine de desarrollarse físicamente. Vamos a la pausa y ya retornamos con Independiente Gran Campeón por www.cadena.radioeco.com.ar y Nocturno por AM1490 Radio Gama. Como todos ustedes saben, Independiente fue creado el 4 de agosto de 1904, era un bar que estaba donde está hoy el Consejo Deliberante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero la fundación oficial, por decisión de los propios fundadores, en el escrito que ellos dejaron como legado, o en uno de los dos escritos que ellos dejaron como legado, dice que la fundación oficial fue el 1 de enero de 1905. Por esa circunstancia, es que Independiente acaba de cumplir 111 años de vida oficialmente, ¿verdad? Nos contaba el doctor Jorge Eduardo Botaro, querido y recordado expresidente de Independiente, que el 4 de agosto de 1904 se reunieron en un almacén y bar de la calle Victoria, o Hipólito y Ligoyen, entre Perú y Bolívar, los jóvenes Rosendo de Giorgi, Marcelo de Giorgi, Luis Basó, Nicolás Basó, Nicolás Cabana, Antonio Cabana, Fernando Aispurú y J.F. Y.P.al, todos ellos empleados de la tienda La Ciudad de Londres. En el local comercial tenía un equipo de fútbol llamado Maipú, del que fue excluido el back Marcelo de Giorgi, hecho que motivó el alejamiento de los nombrados y su independencia deportiva de su antiguo club. Desde entonces fue cuando Rosendo de Giorgi propuso el nombre Independiente Fútbol Club al nuevo núcleo. Posteriormente se adoptó una casaca blanca con vivos azules y un bolsillo azul con dos franjas blancas, cruzadas y los tres campos superiores de estas, las letras I, F, C, Independiente Fútbol Club, bordadas en blanco. Luego de una subcomisión, de una reunión, que proyectó los estatutos y reglamentos, se citó para una asamblea general el 1 de enero de 1905, que no llegó a concretarse por ausencia de algunos miembros. No obstante, y con la presidencia de Aristides Langones desde allí, los presidentes determinaron como fecha oficial de fundación del Fobal Club, la del 1 de enero de 1905. Allí, decía Jorge Botaro, en la revista del 80 aniversario de la institución, allí nació nuestra historia, esta que en un rápido reemplazo, hoy les invitamos a revivir con nosotros. Y justamente, el amigo de Oscar, de siempre el rojo y basta, de Independiente Sin Censura, le mandamos un saludo y un abrazo, muchas felicidades para el 2016, recogía de la clarín digital lo siguiente. Decía, con las nuevas tecnologías, en contra de Independiente de Avellaneda, festejaron el 1 de enero, por la tarde, en la sede social de la avenida Mitre 470 de Avellaneda, fue un núcleo muy compacto, y lograron cortar el tránsito en la avenida Mitre, para posteriormente dirigirse al Estadio Libertadores de América, donde pretendieron ingresar, pero no pudieron. Es una fiesta que se está armando cada año con más espontaneidad y fervor, y fue inspirada en el accional del Gran Diablo, que todos los días primero a las 0 en la hora, o sea, el minuto número uno del día primero de enero de cada año, va y besa la sede, vestido de Gran Diablo, con su copa de champán en la mano. De ahí en más nació esta fiesta, pero se hace por la tarde, generalmente a las 4 de la tarde, muy compacto. Las fotografías están, porque te les hacen muchos amigos, en www.elgrancampeon.blogspot.com.ar www.elgrancampeon.blogspot.com.ar donde estamos por ahora, que va a seguir funcionando igual, aun cuando esté la página del 2016. Música para presentar entonces a un tradicional amigo, ¿no? Salud en Avellaneda, el cuidado de los niños durante la temporada de piletas. La Municipalidad de Avellaneda informa sobre las precauciones a tener con los más pequeños en el uso de las piletas familiares. Ante la hora de calor, es habitual que niñas y niños pasen mucho tiempo del día en sus diferentes tipos de piletas familiares. La principal medida preventiva para evitar accidentes y lograr que las mismas sean un lugar de recreación y placer es siempre que exista un niño en una casa con pileta, debe haber un adulto responsable cuidándolo. No como un abuelo, un adulto responsable. Los niños pueden fácilmente resbalar y caer dentro de la pileta sin hacer ningún ruido. Es por eso que la primera medida de prevención es la presencia del cuidado visual por parte de un adulto. En el caso de las piletas familiares, también es importante utilizar agua potable para el llenado. Si el volumen del agua es pequeño, renovarlo en forma diaria, especialmente en las piletas de lona donde ingresan bebés. Desinfectar el agua con el agregado de cloro, proporción apropiada. Evitar el ingreso de demasiados niños a una misma pileta. Aquellos niños que tuvieran diarrea no debieran ingresar al agua hasta pasados algunos días por el riesgo de la contaminación y el contagio. Se aconseja estremar los cuidados del agua fundamentalmente cuando hay niños pequeños que no tienen control en sus esfínteres. Esta información la brindó, como siempre, los queridos amigos de la dirección de prensa del municipio de Avellaneda. Ahora siguen llegando los mails, los twitter y, bueno, terrible acá se había encendido la pantallita. Bien, el 5 está volviendo independiente al primer entrenamiento que va a ser la revisación médica, exámenes. Y después del 6 hay una temperadita unos días en Santo Domingo, luego van una semana a Mar del Plata cuando se juegan los dos partidos con San Lorenzo y River y regresan, posiblemente van a ir a Pilar a concentrarse. El saludo de Elías Cardoso Bernal. Bueno, a Daniel le quiero mandar un muy feliz año a todos los hinchas independientes. A Mengarelli le va a mandar a su amigo Mengarelli. ¿Dónde estará Mengarelli? ¿Usted cree que vuelve Mengarelli o no? Lo dudo mucho. Lo dudo. Déjame también mandar un saludo a Ricardo. ¿A qué Ricardo? Ricardo Vergara. Ricardo Vergara. A los dos prófugos, que son, ¿quiénes? Julián Barral y Tevichacho. Están de vacaciones. Y bueno, déjame mandar también un saludo a mi viejo, que me trajo, me hace remis. Déjame mandar un saludo también a Agustina. Y también le quiero contar al Pueblo Rojo que terminé el colegio y que ya estamos con eso, prendido al gran campeón. Perfecto. En su plenitud, digamos. Quiero agradecerle a Ricardo, como siente, el valor, el apoyo y la tenacidad con que encara el programa. Nuevamente, el deseo para toda la gente de Cadena de Radio Oeco, de felicidad para el 2016. Lo mismo para el pueblo de AM1490 Radio Gama. Y para todos los hermanos y hermanas independentistas, nuestro más deseo fervoroso y fecundo de felicidad, alegría, alegría, armonía y, ¿por qué no?, hasta para brindar con una copa cuando llegue el momento. Hermano, hermana independentista, hasta el domingo, siempre con el gran campeón.